No necesito más de nada, ahora que Me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez, créeme porque Créeme y verás, no acabará más Hay un espacio entre tú y yo Cielo abierto que ya no se cierra los dos Pues sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo ahora, que sea un amigo será una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Créeme sin más vergüenza o mis fe Todo el mundo encuentra y deja la apariencia Toma el sentido y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Y cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme porque Me haría daño una y otra vez Si entre mi realidad, hoy yo tengo algo más Que jamás tuve a ver, necesitas vivirme un poco más Créeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora Créeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Créeme sin miedo ahora, que sea una vida o 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 sea Es tu Dios, la vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Y donde se me adora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llevo Muchas gracias